El país es de que el medio ambiente hay que respetarlo, hay que protegerlo, porque bueno, es donde vivimos, no solamente en el campo, sino en el medio urbano, el medio urbano es la ciudad, lo que son las calles, son los jardines, entonces hay que protegerlo, no podemos tirar basura, hay que reciclar, hay que proteger todo lo que podamos, porque si no los animales se merenan y nosotros mismos también, tiene todo. Que el papel se hace con árboles y con eso, si no hay ningún árbol en la tierra, no morimos porque eso lo que no limpia es el oxígeno. Claro, por eso hay que utilizar el papel, no se puede tirar de los santo papel, porque el papel, una vez que uno recoge de la papel, uno de los cartones de papel, luego se mete otra vez en la fábrica, con ese mismo papel, se aplasta y se vuelve a hacer, igual como el agua, ¿vale? Abolamos agua y ablamos papel y no tenemos que destruir los árboles, ¿vale? Ustedes saben los colores de los concededores, ¿no? El papel de cartón, ¿de qué color es? Azul, ¿y el amarillo? El amarillo es para el plástico. Para el plástico, muy bien. Y el de materia orgánica, es que la comida, ¿de qué color es? El verde. El verde, pero realmente es gris, ya lo están terminando un poquito a poco, y ya los concededores haciendo grises. Y el de bicicleta, ¿de qué color es? ¿Qué? El de vidrio, el cristal. ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, y la vemos mucho. ¿Y el de los tabeles es azul? Es azul, muy, muy. La toma azul. Entonces, nosotros, como hemos dicho antes, llevamos casi 20 años aquí, somos de ecologista nación, a nivel general, a nivel nacional, pues, vemos casi 300 grupos, cada uno, pues, está en una ciudad, lo que vemos está en San Lucas, que está en Edés, está en el puerto de Santa María, está en Madrid, está en Sevilla, entonces, cada uno, pues, tiene una tarea. Y nosotros aquí en San Lucas, pues, una de las actividades, una de las actividades de educación ambiental, entonces, vamos por los colegios, a los más pequeños, a enseñarles que lo que nosotros queremos defenderlos, y uno de los cuales, pues, es los pájaros, la mitología que es el estudio de los pájaros. Aquí en San Lucas, pues, los ecosistemas más importantes son cinco. En la campiña, que ahora vamos a ver en montaje, en los pinares, las lagunas, las salinas y las placas, entonces, la roca, dependiendo del ecosistema que tenemos, podemos unos pájaros o vemos, aquí según el año, podemos tener entre 100 y 150 especies de pájaros, cada uno de un colorido, cada una es más grande, más pequeña, tiene pico más largo, tiene una parte trasera, por ejemplo, aquí habéis visto, en la hora del recreo, hay gaviota, hay gaviota, hay gaviota, pero la gaviota, hay tres, bueno, las que suelen visitar el recreo, aquí por los colegios, ahora, el invierno, que hay menos comida, pues, la gaviota, aquí amarilla, porque tiene las patas amarillas y el pico amarillo, en la gaviota sombría, porque tiene la parte trasera, de aquí de las alas, la tiene más oscura, es como el color de la pizarra, y también está la gaviota raidora, que es más siliquita, y tiene dos puntitos negros, aquí en los casetes, aparte mucho más gaviota, pero las que son más frecuentes, ven en la ciudad, y ven también el frío, el viento, pues, intenta buscar comida, pues, para alimentar todos los días. Bueno, José Manuel, hay una pregunta que se hacen entre niños cuando hemos observado las patatas, como vienen al cole, es la hora, cuando termina el recreo, es como saben ellas, la hora que termina el recreo, como los hago, ¿eh? Son muy listas, de verdad, son bastante listas, es un pájaro que está acostumbrado a la presencia humana, entonces, ve a los niños, y cuando, es como todo, como todo, ¿no? Por ejemplo, te va la salida y ve lo mejor a un hombre, a una mujer, y llega un momento que cuando vean un resto, los cuervos, las burracas, cuando dejan un resto, es cuando se van y dejan a buscar, pues, el rizo, el pan, el pedazo, porque son muy listas. Le llama la atención siempre las cosas brillantes, lo mejor, algún plato de una cerveza, o, entonces, alguna especie, como la burracas, cuando se van, pues, coge un trocito de plástico, o, o con un trocito de, de ratillo, por eso es lo importante de cuando vayamos nosotros a los militares, no podemos dejar basura, porque quiere que no, esta cuerda, o este plástico, lo coge las crías, y las crías se lo coge patito, y mira que para la suerte, y las crías se mueren. Pero la cigüeña, la cigüeña siempre está andando, o, por lo que no se pone en el campo, y luego, una, no sabe identificar lo que es un trocito de cuerda, a una nombriz, se lo traga, y cuando se lo traga, pues, en el trono no se le hace daño, y se puede morir. Claro. Y lo importante es no dejar ninguna basura. ¿Por qué no se esperan ocho? ¿Qué se pasa con la f nota y las menúas? ¿Verdad? Lo que está mediendo Andrea, José Manuel, que parece un profesor que la verdad es mucho. El AGBRA. y tenemos que estudiar nuevamente el pájaro en signo, el pájaro en signo, donde vive, las lagunas por ejemplo no pueden tener contaminación porque luego ese pescado que se come, si tiene contaminación en las aguas se lo comen y se envenenan los animales tienen que comer todos los días, como nosotros si yo tengo algo malo, que yo tengo un medio, un medio año y el de media se quiere morir si, es una pecera, es una idea, vamos a hacer una pecera, es una pequeña, es una pecera, es una pequeña le da para comer todo un día, no sé ni lo que le pasa, que lleva más tiempo en la pecera que quiera no se pone bien, que no se pone bien, no, que los acción naturales, que los que se hacen, no las lagunas Entonces, ya abre el 4 de octubre, igual como vuestro cumpleaños, es el que sea, con el 4 de octubre viene el 4 de octubre. Bueno, mira si quiere ir. Nosotros tenemos que observar, abre la lucha de la barramena, que es aquí, donde vivimos. Vale, entonces, España, y aquí esta flechita, donde está la lucha de la barramena. Esta es la lucha de la barramena, que es la provincia de Itali. ¿Lo veis? Ahí donde está la flecha es donde la barramena. Y aquí es la zona, esta es la zona donde nosotros vivimos, y todo lo que es la parte esta, que es la parte natural, la laguna, la salina, vale, el amarismo. Entonces, esto es lo que es el amarismo. Antiguamente, hace muchos años, muchos millones de años, todo donde vivimos nosotros estaba cubierto de agua. Y no lo cubierto de agua. ¿Cómo? La huidarina. La huidarina, muy bien. El lecho no había... El lecho era el arén. Los boscanes. Pero lo que había acá no es un sitio. Entonces, ¿qué pasó? Que luego, con el cambio climático, pues el agua se fue congelando en el polo norte, en el polo sur. Entonces, bajó el nivel del agua y ya pudimos nosotros vivir en esta zona. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos esta parte donde vivimos, pero aparte, hay zonas donde, eh, zonas del campo. Entonces, aquí, donde vivimos muchas aves. Esta es la marisma. Esto es los finales. El final de la realidad, y el final de la bolanza. ¿Qué más pequeñito? Esta es la salina. ¿Vale? La salida de la bolanza, y la salida de los portugueses. ¿Vale? Esta es la campiña. Que igual como la marisma, pero tiene otro tipo de clima, donde hay otros pájaros, otras especies. Y esta es la playa. ¿Ves? La playa del bajo de guía, hacia la fileta. ¿Vale? La otra parte que veis es el parque nacional de Doñana. Entonces, el parque nacional y el parque natural, que esta parte, eh, está, eh, tiene la posición de reserva de la biosfera. Y patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque está declarado que allí viven muchas, muchas aves, muchos animales, y hay que protegerlos, pues, de, de ser humanos para que no, no lo suplen. ¿Vale? Y la laguna. Esta es la laguna Treno, que se formó, pues, en el año 167, excavaron arena. Y le resulta que cuando excavaron arena, salió el agua del, 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 del surfuelo, desde, debajo de la arena, había mucha agua, y subió. Que lo subió. Al cabo del año, al cabo de muchos años, pues, se había ido, 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 se había ido. Pues, se había ido, se había ido, se había ido, se había ido, se había ido de la arena. y la laguna de bronca. Entonces nosotros, vocabulario de los pájaros, vocabulario con mitológico, como decimos, por ejemplo, la mitología es el estudio de las apes. La costumbre, el comportamiento, donde crían, donde van, donde se produce, qué colores tienen, qué pico, quién más grande y más pequeño, las pasas, quién más grande y más pequeña. Entonces, como hay muchas especies ahí, actualmente en España hay 250 pesos. Dime. En Bolivia, un par de los más pequeños. Muy bien, muy bien. Pero no tenemos la suerte de verlo aquí, en la tercera bosónica. Claro, es que hay aves que no los vemos, no los vemos aves. Por ejemplo, hay aves exóticas con florales. Nosotros, José Manuel, nos van a enseñar aves que viven en esta zona de salud. De salud, ¿no? En la zona de la robeda. Entonces, el lenguaje pronunciado. Esto significa que el pájaro está en migración, hay muchos pájaros que viven en invierno en África, y luego en verano, la primavera, verano y el otoño se quedan aquí. Entonces, se llama pronunciado. Pronunciado, migración de los otoños, es cuando el pájaro ya ha criado, ya tenía sus crías, ya tenía sus pollitos, ya se va hacia África. Residencia, ¿cuándo vive todo año? Por ejemplo, los pollones, las palomas, los promencos, las pollotas, hay muchas especies que viven aquí todo el año. Y el mercante, que luego solamente lo vemos en invierno, en el estado de invierno. Al final de otoño, principio de invierno. Y así de tal, que esporádicamente el menón llueve mucho, hay mucho viento, muchas especies de América, de Estados Unidos, vienen aquí y están pues durante un tiempo, cuarenta días, cuarenta semanas, cuarenta un mes. Entonces, podemos tener la suerte de verlo. Marismas, como he dicho antes, cuando el nivel del agua bajó, se formó un ecosistema, que lo que hizo es dejar todas las partes sin agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas especies, aprovecha este ecosistema para alimentarse, para reproducirse. ¿Qué es lo que ocurre en el antiguo estuario del río Madagascaril? El agua lipuchina. ¿Qué va a poder preguntar a vuestro padre? La presencia de aire y la belleza del paisaje, depende fundamentalmente del nivel del agua. Dependiendo si está más alto, más profundo o menos profundo, pues hay pájaros, porque tiene la patita corta, patitas largas, que alimenta de insectos, que alimenta de vegetación, y dependiendo del terreno. Para que veáis que las patas son muy importantes, ¿eh? Esto es una tornulada. Son un tornulado. Esto es una alimenta de insectos. Y también, más dentro del ganado, pues picoteando la cajita, que cruza la pata. La cajita, pues tiene una semilla, tiene un resto de semillas de otras plantas, y va alimentándose. Con guadacú. Con guadacú, ¿ves? Este es el nombre científico, el nombre científico, que nosotros lo conocemos en España, por ejemplo, pero este es el nombre latín. Entonces, nosotros podemos estar en cualquier parte del mundo, y podemos decir qué especie es, y saber los mitólogos de otros países que estamos hablando de este párbaro. La gorruta que brillera. Este pájaro, por ejemplo, todo momento lo podemos ver entre primavera y bebé. Es un pájaro muy grito, un pájaro chuchiquitito, y siempre está, pues, lo que es la espadilla, ¿no? Y la maripa. Este es el macho, ¿eh? La hembra tiene una tonalidad diferente. Esta es la carabilla común. Aquí tiene un cabarrote. 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 Es un pájaro que solamente está en invierno. El trozo en invierno. Curiosamente quería Ejeren, la pata de Ejeren, la capiña de Ejeren, pero aquí esta ruta no fría. Se ve siempre unos pájaris que están, el invierno, si el país trae al final, siempre están los palitos, mirando los insectos del paso y vuelve, y al lado del macho, que es el macho, que es la garganta. Siempre va con la pareja. Siempre va con la pareja. Carabilla. Carabilla común. Carabilla común. Carabilla común. Los dos. Bueno. El milagro de Ejeren está en África en invierno. Como hace mucho frío aquí, pues el pájaro Vicente te dice, a la África que es el día más cálido, el día más grande de primavera. Entonces, ahora en marzo, ya vienen mucho por aquí. Al corriente lo que es, el peso de la libertad. Y podemos tener aquí en los milagres 50-70 parejas. Luego tienen la cría y los demás. Este es muy fácil de identificar volando, porque la cola, la tiene como si fuera en forma de hojilla. Como un triángulo. Estás entrando a los vehículos prismáticos. Tú ves si es un pájaro aluminado o un milagro grande. Anda. Es un pájaro que es bastante desconfiado. Tiene un niño. Tiene un niño. Tiene un niño, ¿verdad? Tiene un niño. 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 Podemos ir nuevamente en mi lado real. Que es un paro más bonito. Tiene la cola más hojilla. Y el plumaje un poco más laranja. Vamos a ver. Esta es la canetera. Ay, qué bonito. La canetera. Es como una rodilla para una carne. Como el tamaño puede ser de una tórtola. Una tórtola. Entonces, aquí está haciendo la parada crucial. Esta es la hembra. Cuando llega el macho de batimiento en época de reproducción. Viene el macho, alimayo. Y se pone con las alas. Y el pájaro que es más bonito es que está con la hembra. Tiene un poco de branc. Que cosa, eh. Tiene, aunque vea que el pico es un pequeñeto. Pero la vamos tomando la branc. Va así. Entonces va volando. Va abriendo la boca. Y va atrapando los insectos. Las bibélulas. Los saltamontes. Todo lo que está volando. Lo atrapa ahí. Para comerse. Ahí está. La canetera. La canetera. ¿Tiene la canetera? Tiene la canetera. ¿Tiene la canetera? ¿Tiene la canetera? ¿Tiene la canetera? ¿Tiene la canetera? Pues como he dicho los pines de volante de la raida. Que tiene setecientas hectáreas. Y luego los pines de volante. Que son más pequeñitos. Que no está protegido. Pero este no. Este es lo que vemos nosotros que. Las administraciones. El entendimiento. La vocatología. Lo proteja. Aquí lo que predomina. Pues tenemos pines piñoneros. En un pines piñonero. Hay el cruce. Hay el de cama. Hay el romero. Hay hagas. Hay la banda. En primavera. Es cuando. El final está más bonito. Y es cuando el pájaro. Atrae más. El final está más bonito. Es cuando el primavera. Atrae más pajaritos. Para buscar. Para buscar. Pequeños ajustos. Para guiar. El final de la caída. Dentro del espacio natural de mañana. Y los finales de volante. Sin protección. Sin protección. Pues quiere decir. Como está diciendo José Manuel. Que todavía no hay ninguna ley. Que proteja. Que diga. Aquí por ejemplo. Está prohibido hacer fuego. Está prohibido cojar basura. Y. Lo proteja. De una manera especial. Para que nadie pueda entrar cuando quiere. En fin. Si puede entrar. Pero respetándola. No es mejor. No. ¿Qué le encanta? Eso se llama. Pequirojo. 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 Es un padrero. Que suele cantar. Antes de que amanezca. Pero que entra. Entre el agua. Y cuando empieza a cantar. Ese demorado. Es un padrero. Que tú eso lo sabías. Si. Es muy bonito. Para ver. Es un padrero. Pequenito. Es un padrero. 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 Se le pone a cantar. Y. Cuando oscurece. Cuando amanece. Muy temprano. Así que tenemos. Nosotros. Una pantalla. Es un padrero. Anda. Pequirojo rupero. ¿Por qué? Porque el peso. Es rojito. Entonces. Por eso. Dicen. Hay muchos. Orbitólogos. Que estudian. Los pájaros. Le van poniendo. Nombres. Los que lo descubrieron. Hace muchos años. Le van poniendo. Los nombres. Entonces. Aquí. Consideraron. Como venía. Espesorrodito. Los pusieron. Espesorrodito. Esta es. La burruca. Cabecinegra. Cabecinegra. Este es el padrero. Y. Aquí. Como ven. Está. Coyendo. Está. Coyendo. Una. 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 Manecota. Para alimentar. Para alimentar. La cría. La hebra. Por ejemplo. La hebra. Por ejemplo. Como lo que es. La cabeza. El tapirote. Es. Gris. Gris. Como ven. Esta parte. El mazo. El mazo. Pues es negro. Esto es una materia. El párrafo. El mazo. Pues ya sabe si el mazo entra. Anda. Mira la cabeza. Se comporta. Corruptamente. Cada pájaro. Tiene su colorito. Que al párrafo. Al párrafo. Al párrafo. Pues. Poquita o poco. Va aprendiendo. Te lo ha dado cuenta. Este es. El cuco. El cuco. El cuco. Este pájaro. Tiene la. La regularidad. Que cría. Parasitando. Otros pájaros. Van. A otras. Otras especies de pájaros. Y. Cuando. El cuco. Estan. Poco a poco. Los huevos. Los durmidos. Lo va tirando. Lo va tirando. Lo va a pasar. Fuera. Y. Solamente. Te queda el cuco. Con el pajarito. El pajarito. Muchico. Y el cuco. Es más grande. Esta es la forma. Que tiene. Laーフ. Cuando. Ya. Lo re. Solamente. En. Diferentes. que es parte de la talla, el nombre lo dice ahí como el chorizo, cuco, que va a ser cuco, en el final sólo tiene que pagar, pero es cuco común, es como la monja, no porque hay otros hermanos que se llaman por ejemplo cuco albino, cuco rojizo, cuco polilargo que se llama cola, entonces este es normal, el común, el camarón común, hay intensidad de camarones, pero el que tenemos aquí en la monja, en Andalucía, es el común, este es el chiquero, este es el chiquero, esta es una navega, esta es el chiquero, no se piensa, no se piensa, no se piensa, no se piensa, el chiquero come lo que tiene la navega dentro, es una especie que le gusta pues la más frecuente, entonces va boteando la semilla y se lo come, los primos, el samarín, el verdecillo, el verdelón, también el pardillo que es amar, que es la especie que se coge en la red, nosotros no queremos que se coge, y ya está produciendo, ¿no? Claro, por eso lo que hemos dicho esta mañana, que mucha gente, ¿qué pone? Ya cada vez hay que gastar menos, porque cada vez hay menos caros, entonces tenemos que buscar, verlo, solamente verlo, igual que en una estrella, igual que en una estrella. Eso es la más diferente de decir que en una estrella, es la tortola que va a dar un bonito, ¿Ve? Aquí hay, aquí si veis, la tortola que hay en el jardín de la bogera, que está aquí al lado, es la prima, que es la tortola junta, sin diferencia con una manchita que tiene por aquí. ¿Vale? Esta solamente la tropa, podemos ver los finales. ¿Vale? Solta la europea. Europa. Europea. Porque en América hay otra. Esta es la de la calzada. A la de la calzada. ¿Por qué? La paloma. La paloma. La paloma. ¿Cómo? Que tiene algo. Que es lo que tiene aquí. ¿Cuál es la calzada? Por eso se dice prácticamente calzada. Porque la pluma. En otras águilas llega hasta aquí. Hasta los burlos. Y este llega la pluma hasta la plaza de los ceros. Calzada de calzado. ¿Se entiende? Por eso se llama avenida calzada. Claro. Hay dos placas. Dos plumajes. Una que es totalmente clara. Y otra que es marrón oscuro. Marrón oscuro. La paloma. La paloma. Tiene calzada. Tiene que coger paloma. Dos riones. Tiene que comer como los burlos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Si quiere el paloma. Se necesita la ala. Se necesita la ala. Normalmente el paloma. Normalmente lo que el paloma necesita al palo es la cabeza, el cuello y todo para... Porque es la parte tercera. Luego hay otros animales, los insectos, el gorro, el gorro se apresa todo, se repita todo, se repita todo. Es muy tarde. A ver si es muy tarde. Yo cuando estaba en un lugar, tenía una revista que había un pajarito que era casi igual que este, pero era un poquito más pesito y tenía el mismo como el párrafo. Así es, te indica tu arrobes. Dime. ¿Cuál es el pajarito que está bajando? ¿Una paloma? Sí. Una paloma, es una paloma, doméstica, se habrá visto de ahí de los palomares, y al menos está delimitado porque los animales son muy sabios. Entonces coge siempre los animales, los que están enfermos, los que tienen, hace una cosita y aprovecha para que las mejores palomas sigan volando y sigan produciendo. Ahora, no era una paloma, no lo haré. A él ya ha captado. No lo haré. Hay muchas palomas te lo miraré. No lo haré. Este es puro, no lo haré. Este es puro, no lo haré. Este es puro, este es puro. Este es puro. Este es la gría de este año, está en un pilo, escondida, porque los buhos como sabéis, están amadas solamente de noche. Que no ocurra. Que no ocurre. que cuando salen los milanos no salen los búhos, y cuando salen los búhos no salen los milanos uno de día y otro de noche, para que no se quede entre ellos entonces esto, el búho se puede esconder en las copas de los árboles, debajo de las copas de los árboles y ahí está todo el día en la presentación de los árboles este es un búho de este año, es una peculiaridad que las plumas cuando vuelan no hacen ruido tienen peligro y lo que hace es silenciar el corte del aire los milanos, por ejemplo, tienen las plumas un poquito más bajas y cuando pasan por la espada o por la suya, sirvan, hacen silencio, pero los búhos no hacen nada son muy silenciosos, los búhos no hacen nada, que lo concurren, que los oídos no hacen nada entonces, viene la capacidad de ver más, por la música, por los árboles la salina, lo ves, la salina de bolanza y la salina de los portugueses que también está protegida es uno de los dos sistemas, pero pedido por miles de árboles hay muchas árboles que vienen de Europa bajan toda la parte de Inglaterra, de Finlandia cuando ya se hace un año, ya vayan teniendo un poquito más entonces, llegan aquí a lo que es San Lucas, aumentando 3 o 4 meses y luego pasan otra vez aquí arriba dime pues, hay muchos pájaros muy bien pues sus callos, sus lucios, sus esteros, la salina es una forma que ha sido transformada por el hombre con el sentido de comer sal entonces, el agua del río de aquí mismo pasa por aquí y mediante unas entradas, unos caños va llenando la salina y en el verano, se va evaporando el agua y se queda la sal y esa es la que comemos nosotros las instaladas yo he llenado la salina lo vemos, eh y aquí hay muchos pájaros en el río de los ecosistemas vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco pero aquí vemos más pájaros cientos, cientos, miles de árboles porque al ser un ecosistema más grande pues vienen más pájaros anda este es el coronismo gráfico entonces, como he dicho antes el agua es muy, muy, eh tiene muy, o sea que es muy profunda tiene un par de centímetros que lo que ocurre es que dependiendo de la profundidad que tenga el agua conviene unos pájaros en el otro ¿ves? eso por ejemplo viene de arriba en la zona europea y vienen aquí a comer con el mismo carabitín entonces, defendiendo del pico o de la alimenta de un gusano o de la alimenta del otro hay con el mismo carabitín esta es la biota pico fina es una anilla son anillas son anillas son anillas son anillas entonces, las anillas se suelen poner en muchas especies para saber de dónde vienen como he dicho antes, viene en Europa entonces, se anilla cuando crían y cuando son adultas los ornitólogos, los que les gustan los pájaros pues vemos pájaros mira, la gaviota 220 está en España entonces sabemos cuánto ha recorrido 2000 kilómetros entonces, la gaviota se copina aquí está la luna salina cría en el verano y luego, como veis tiene un color rovito entonces, esto se nos da un cruzazo un pequeñito microscopio se le llama ardeño que rovito es un gran rocino ¿qué es lo que va a venir? me está haciendo la parada anunciada la verdad es lo que es la tarjeta pastilla la tarjeta pastilla la tarjeta pastilla este parado está en peligro de extinción muy en peligro muy en peligro solamente en el mundo está el marruego precisamente en la luna el padre infinito muy bonito muy desconfiado y claro y tenemos que protegerla ¿cómo se protege? además de no cogerla nunca ni pegarla ni consumirla el ecosistema donde vive el ecosistema el ecosistema el ecosistema tiene que ser totalmente limpio donde vive, limpio el ecosistema el ecosistema hay algunos hay algunos nombres que son más largo y otros más cortos dime que se parece un pato que se parece un pato porque trae un pato y un pato entonces es esparvilla porque es un pardo más un pardo este pato solamente está aquí en verano en verano cuando hay mucho viento cuando hay viento de levante cuando hay viento de levante es cuando este pájaro viene a caña es africano entonces es africano es un pato que tiene muchos colores porque no tiene ningún animal que lo repreme entonces es un color muy bonito y se alimenta y se alimenta es un pato es un pato para el pato este es el pato este es el pato este pato este pato no siempre está este lo podemos mover durante todo el año siempre está donde la ura y la ura buscando insectos y el pato se va moviendo se va moviendo yo tengo una patita si ared un patito muy bonito ¿lo ves? un pelzo tranquilo te lo que tiene un pelto dedicado la agravya hey ahí está esta hoja esta ha cogido de la árbilla se la ha llevado a un árbol y ella lo está comiendo. Aquí solamente la vida pecadora lo podemos ver en invierno, otoño-invierno y a principios de novedad. Y hay entre siete otros ejemplos. Pero también un pájaro muy escurridizo y siempre intenta de no verlo entre humanos. ¿Ves? Pescadora. ¡Adiós! Mira. ¡Promenco! 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 Tiene aquí un pico, que ahora no tiene ese mismo pico. ¡Promenco! Además, se llama promenco porque va removiendo con la pata, va removiendo el fondo del... ¡No, no! Tiene diferencia. Va removiendo el fondo de la laguna, y el fragmento lo va fijando por este pico. ¿Ves? ¿Ves? Ahí se ve la arena que tiene el pico. No, el pango. Este es el pango. ¿Ves? El resto de la laguna. Entonces va... va moviendo este pico, lo pone aquí, y va removiendo, filtrando todos los... todos los sustanios y las células. que pone todo el arco, los roditos. Porque me está mintiendo el tán de aceto. Tiene... ¿No? Lo que tiene tiene... Hay, le he vino un pico. Y desde lejos, desde muy bien un empleo, veo a la pico. ¡Por ser perfecto! Hay, le he hecho, le he hecho. Van bajando, van bajando, ¿Y qué? ¿No? Van bajando uno, van bajando otro, van bajando otro, y se puede juntar 300 pico. Eso es lo que no es el hermano. Se comen la carne, se comen todo. Pero no huequen. No huequen, no huequen, no huequen. ¿Por qué? Hueco el hermano. ¿Por qué? Porque la parte del pueblo es parecida a un león. El trago dice negro, que es negro completamente, y este es el hermano porque tenemos que vivir allí dentro del pueblo. ¿Por qué? No hay que estar adelante tiene el coche. No, no, este es uno, el tiene otro, y el tiene otro. A ver, es un joven más cabeza. No, no. ¿Todavía no tiene una rica que tenga otro dentro? No. Esto es el video de la película. La bubilla, que alimenta insectos, y esto se va, va picoteando los árboles, los árboles de un soleil o una bruga de las mariposas, mete el pico, tiene una rica muy larga, y atrae la bruga y se lo lleva el vino. Dime. ¿A dónde? ¿A dónde? Allí, sí, sí. ¿Verdad? Dime. Un árbol que parece que tiene la piel de una cebra. Porque cada pájaro se camufla. Cada pájaro se camufla a donde esté, en los finales, por ejemplo, esto es un final, y esto es un final, y esto es un final, entonces el pájaro es un final, que no se vea. Pero aparte, tiene una pluma, color blanco y negro, para que se vea entre ellos. y luego, se creta, cuando está con la, con la, con la, con la compañera, se levanta, y es muy bonita, es perciosa, es como una gran cuba. Agobillacom, ocupa el. Sería, es estriguero, este parálogo, extrigueros. Cuando va a ir por ahí, por las piezas, hay un parálogo, como si fuera, explotado dulce, estuvieron. Es un parálogo impotente, tiene un canto impotente. Claro, es que el pájaro tiene que caer a la hembra, como la otra, por el que cante más fuerte, es que viene la compañera. Esto es un muero. Esto es una vez nocturna, pero también se puede ver de día. Lo que pasa aquí ya tiene mucho cuidado, lo que se puede ver, pero es mucho más pequeñito. Es como, se escucha como un gato, una cosita. Mostró lo que es. Vamos a mirarla. Este es el ario azul. Tiene unos roditos. Y solamente se ve en invierno, en invierno. Es como un carnícalo, pero no. Este es el carnícalo. Este es el carnícalo, lo que tú dices, ¿no? Este. Este es el macho. ¿Ves? Tiene el carnícalo que tiene que ir, y luego tiene el peso y la parte trasera, la que viene con los rodillas. Hay dos. Aquí está el lugar donde viene dos especies. Uno que tiene la uña blanca y otro que hay. ¿Entiendes? Lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer. Y para alimentar el invento. El carabajo, ni mérulas, las agentes, mantis. Se tiene el lugar. Ah, sí. La plaga. La plaga es un infante. 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 Claro. En las orillas, cuando hay un trapeste, el molujo, el cangrejo. La ave marina es una zona para descansar y comer. Son muy fáciles observar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver según la marea. Si la marea está muy baja, el pájaro está muy lejos. Pero si está la marea alta, nosotros estamos quietos, estamos pintados y el pájaro está lo mismo. ¿Por qué? Yo sé que la calvota no va de poder encontrar cuando hay un trapeste de la playa. ¿No? Mira, esta es la comillota para quemarilla. ¿Lo ves? El pico y la ventina para quemarilla. Esta es el pico y la ventina para quemarilla. ¿Vale? La ventina para quemarilla. Esta es la aguja colquinta. ¿Por qué? Porque el pico lo tiene en un argo, sirve para introducirlo en la arena y de ahí coger los intentos, cogerlo con los obstáculos. Y tiene la colquinta porque tiene la cola que la tiene manchada. La prima es la aguja coliniegra. Esta es la comillota de Uruguay. Esto viene del jurejo. Solamente se ve en invierno. ¿Vale? 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 Esto se ve la comillota de Uruguay. ¿Vale? La comillota de Uruguay. ¿Vale? Mucho viento. Entonces el padre este cría en alta mar. En alta mar. Entre ellos se ven en el mar y luego solamente viene la piedra para criar. Y esta va a estar cantando en el puerto de Pescara. Esto es el puerto de Pescara en Bolonza. ¿Sabes? Y tiene el pico verde. Este es el vuelve piedra. Este es un padre de Reconocer. Se baja la marea. Va andando. Y ve con el pico. Va corriendo. Y vamos volviendo la piedra. Para los calacos saps de los jantereos. Por eso se llama. Vuelve piedra. Vuelve la piedra. Vuelve la piedra. A buscar los bolus. Los bolus. El verano. El verano. El verano tiene un plumane. Más oscuro. Y el invierno tiene tres veces de color. Así. Para los rojos. Que es el pico. Hay muchos. Pero podemos ver en la espalda. Todo bien. ¿Tad? La de la una. ¿Ves? La de la una de la una de la otra. La de la otra. La de la una. La de la otra. La de la otra. La de la una es el murante. Y la de las botas son muy bellas. La de la una. ¿Y la de la otra. La una? La la una. La maestría. Esta es la que tiene la cabeza aganta. Esta es la que está en periodo de estricción. ¿Ves? ¿Ves? Este es el caballero normal, que es un pájaro que siempre se pone en la puntita de la planta a cantar. Cuanto más fuerte cante, más libre viene la hembra. ¿Más leas? Claro. Este es el paturín. Va, comienza a percaírse. Debajo del agua, ¿ves? ¿Ves? Dale, va. Perfecto. Este es el caballero. Va a inventar también de insectos. Este es el caballero. Va buscando entre la ramita, pequeños insectos. Dale, dale. Dale. Este es marfinete. Solamente pesca de noces. Marfinete. Lo que pesca de noces, tiene... No. Solamente cinco o seis. Oye, vamos. Nueve o nueve. ¿Verdad? Hasta 150, ¿no? Este es lo que se llama? ¿Lo que veis? Martín. Pescavón. Se alimenta de peces. Entonces, se meten debajo del agua, con el pecesito y cada otro rey. Uy, salió un pecesito. Mira. 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 Ya. Lo importante es que, como yo dije antes, que no se coman con trampa. Que no se echa veneno. Que no se echa veneno. Que no se echa con tapitas las aguas. Sí. Porque si no, esto es lo emocionado. Sí. ¿Vale? Y hay que proteger todas las aves. Todas las aves, aunque estén entre la extinción. Y las que no se, también hay que protegerlas. Sí. Y no se puede matar. Ninguna de ellas. Y los corredores. Y los murieros. Nada. No se puede poner costillas. Y el monstruo puede comer pájaros. Los pájaros que le dan los. Sí. Morando. No se puede tener. Pablo tampoco. Sí. Hay que dejar los libros. Sí. ¿Ves? La contaminación muere muchos pájaros. Sí. ¿Nabios? Qué feo. ¿Vale? Tampoco se puede pegar libros. Porque puede... ¿Ves? Puede morir. Esta, afortunadamente, nuevamente le hizo un racuño y estaba viva. Se llevó a un centro donde se llevaban los animales. El río. Y luego... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo encontraron en el suelo. ¿Así? Pero sé que se lo encontré para llevarlo. Y lo llevamos. A ver, la laguna. No se puede tirar nada. Pastura. El veneno. El terrorífico. Nada. El terrorífico esto. Solamente hay que arreglar. Se lo hicieron con la tierra. Claro. Y yo lo llevamos a una guardería. Se lo guardan. Y lo tiramos. La basura. No se puede tratar pájaros. Con costillas, con disparos. ¿Lo ves? De tres barreras. El petit... El rojo. El petit rojo. El petit rojo. ¿Ves? El petit rojo. Ahí está. Y luego el ganado, hay que tener que estar bien cuidado con los ganados porque van dando y no van pidiendo que mediría los pájaros. Entonces, por las patas, pues, aparte los huevos. Los huevos. Es una gasta real. ¿Vale? Y tampoco se puede... Hay que proteger a dónde están los patios planos. Los patios planos. Hay que protegerlos. ¿Vale? Hay que protegerlos. ¿Vale? Hay que protegerlos. Hay que protegerlos. ¿Vale? ¿Vale? Mira. Mira. Esto es el rato. Mira. Esto es el rato. Esto es el rato. Ahí viene con el mandato con la cámara. ¿Lo ven? Este es Hay. ¿Lo ven? ¿Qué es este? ¿Lo ven? ¿Cómo se va a peinar? Esta es la vegetación, está sauflado. Esto es para nosotros también. Ay, mira. Pero, con la fotografía. Hay que usar ahí. Este se mete en el agua. Está por el agua. chaise. Se llama Hyd stewards. Pala por el agua. Entonces, las aves en el agua. Entonces, os parece un puesta. ¡¿Si, Алекс! Este es el rato. Cor devant el agua. 1, 2, 3, ¿Vale? Es el penisin. Aunque aquí sí sí. Mejor es más impecable. ¿Por qué? Nos vemos el na spotted. No. Laости han ver las muasas de la zona. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacer? ¡Nos vemos en el campo! ¡Nos vemos en el campo! ¡Hola! ¡Dios, me llamo Enrique! ¿Dios, vamos de a ver el pibetín? ¡No, no, no! ¿Un pibetín? No sé qué clase de padre, ¿cuál es? ¿Tú ya has mirado? Recoge sus hijos. ¡¿Qué es? ¡¿Qué es? ¿O ya te la has dado? ¡¿Quién te la has dado? ¡Gracias!